En el 2020 que se va, perdimos la salud, a seres queridos, empleos y empresas. Fue un año en el que nos mantuvimos lejos de quienes queremos, pero no olvidemos que es ante la adversidad cuando el ser humano se fortalece y crece. Estamos despidiendo un año complicado y triste, pero con todo el aprendizaje para iniciar un 2021, con todo el coraje y toda la actitud, con toda la responsabilidad para recuperar nuestra salud, con todo el entusiasmo para reencontrarnos con los nuestros. Con todo el esfuerzo para recuperar la economía, con toda la disciplina para recuperar nuestra condición física, con toda la fe y esperanza para que el entorno en que vivimos sea mejor que el que dejamos atrás. Este 2021, tú, yo y todos vamos con todo. Fuerte abrazo y feliz año.